Yo quería, honestamente, que Simón fuese una metáfora física de la situación en Venezuela. Es decir, metafóricamente, básicamente, él estaba escuñetado, abusado, golpeado, etc. Pero más allá de eso, por el viaje del personaje. ¿Simón es una persona real? No. Pero no hay nadie que se haya inspirado. O sea, hay testimonios de gente que haya aportado el guión. Sí, claro. Hay entrevistas, pero sobre todo yo creo que la base de esto termina siendo... Porque esto empezó como un cortometraje en el 2017, 2018. De eso me acuerdo. Claro. Y para hacer el cortometraje, Diego entrevistó a un chamo, un líder estudiantil de Cumaná, que terminó aquí, está ahorita creo que en Orlando, si no me equivoco. Y el chamo fue preso, lo tuvieron que sacar del país de una forma particular, porque estaba jodiendo mucho en el oriente. Y se llama Simón. ¡Wow! Entonces sí, de verdad. Perdón, se llama Mar... Ya lo dije. Marvá. El apellido es Marváez, se llama Reinaldo. El apellido es Marváez. Ok. Y usamos Simón Marváez como un poco para darle eso, incluso en el cortometraje. Lo bonito de la historia, además, un tipazo, lo bonito de la historia es que él está en muchas de las escenas de la película donde están los estudiantes. Ese chamo está ahí, el que contó la historia del cortometraje, básicamente. Fue una manera de honrarlo ahí. Claro, tiene su cambio ahí. Tiene su cambio. Ahora me da curiosidad, ¿cuál es? Él está ahí presente. ¿Era ciego? No, 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 él no tiene ninguna... Él está como, no es actor ni nada. ¿Ten concreto ahí? No, es su novia. Él y su novia están ahí. Y fue muy bello tenerlo, porque yo sí sé que él inspiró. Él fue el que le contó la historia a Diego. ¿Es Shakti? ¿Shakti es mujer? ¿Es hombre? Shakti creo que es mujer, porque el U creo que es heterosexual. Sí, sí. Creo. Que los dos sean trans. Que si el U es mujer, porque el U tiene todas las características de ser mujer. Qué risa el U sin barba, marico. Marico, loquera. Es otra cosa, pana. Y sin dientes. Bueno, y sin dientes. Qué fuerte, pana. Sí. Eso fue feo, eso fue feo, eso fue feo. Bueno. Yo creo que este episodio está difícil para la gente que no ha visto la película. No, pero hay que tratar de no dar por él. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Para mí es una invitación de una vez para que la gente la vea. ¿Cuántas veces la has visto tú? Por favor. Yo la he visto... Bueno, he visto, es que vi Cots Raw antes, que no llegaron a hacer esto, que volaron escenas, etcétera. Pero ya formalmente la peli, esta fue la cuarta vez que la vi y no la veo más. ¿Te da a ti como...? Es que más, porque ahí va, la parte física de ping, uno baja, uno se mete a una dieta, uno deja de comer, qué sé yo, hace fasting. La parte psicológica era la parte más jodida. Y no por tal vez llegar ahí, porque bueno, uno puede desde obviamente las entrevistas hasta aprender sobre qué es el PTSD, hasta obviamente ver películas de referencia como Brothers, etcétera, o documentales como The Square en Egipto, para entender un poco cómo funciona la geopolítica, etcétera. De ping, eso te puede poner un contexto de saber qué hace un líder estudiantil y cómo pudiera manejarse en un contexto como el de Venezuela. La parte psicológica ya como puntualmente sobre lo que le ocurre, y la culpa, y el trauma, y toda la vaina, esa fue una parte un poco más jodida, no solo de encontrar, porque ahí sí tuve que ser muy sincero conmigo mismo en el aspecto de qué tengo yo relacionado al personaje, es decir, qué hay cercano de Christian con Simón, y de bolas que lo hay, obviamente yo no pasé por nada el proceso de Simón, pero si hay una culpa, si hay un deje de luchar, si hay un ego, sabes, desde el egoísmo del actor de querer irse a Los Ángeles a buscar una carrera, y no necesariamente estar echándole bola artísticamente en Venezuela, por ejemplo, esa culpa estaba, era inevitable. Y yo, cuño, además aproveché el proceso de la película, mientras estábamos buscando el financiamiento, para ensayar mucho con Diego. Diego iba armando su guión, y yo iba armando mi personaje con escenas que no estaban en la película, y que no terminaron la película, que se ahorraron incluso antes de terminar el guión, pero que ayudaban a Diego a entender por dónde iba su historia, y a mí también a ir encontrando al personaje. Y eso lo hicimos como unos 10 meses, más o menos, casi un año. Yo me iba a casa de Diego dos, tres veces al mes, teníamos cuatro o cinco horas de sesión serias, hasta que ya teníamos una preproducción montada, ya el dinero había llegado, etc. Y yo dije, bueno, perfecto, esto va a ser de pinga, porque yo voy a lanzarme aquí, no joda, el drenaje completo de toda la rechera guardada, de la culpa, de la vaina, no joda, el coño de tu madre, tú, 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 sin tener que decir no, hombre, no joda, esto va a ser bello. Y así fue, y no lo puedo negar. Yo viví ese proceso así, filmando, pero cuando regresé a Los Ángeles a casa, coño, me sentía raro, panas, era una sensación que no podía como explicar muy bien. Y bueno, terminé en un hueco. Me di cuenta que yo tratando de lanzarme ese drenaje de arrechera, lo que había abierto las heridas, y le eché agua con sal a esa vaina. Y ahí caí en el hueco, y bueno, ese hueco me llevó a terapia muchos meses, por lo menos unos cinco o seis meses con una terapeuta venezolana, menos mal, que daba muy adoro hasta el sol de hoy, para entender un poco, y no es porque me quedé despegado en el personaje, no necesariamente por esa intensidad, sino que la película pega muy cerca de casa. Y yo no me cuidé, es una cosa que me habló mi terapeuta, tú no puedes entrar en un proceso así sin tener a alguien, no que te haga saber qué es verdad y qué es mentira, pero sino que te cuide honestamente tu psique, porque entonces te expones, le das 14 horas al día al personaje mientras filmas, te vas a tu casa a seguir ensayando, llegas a la mañana siguiente otra vez a una pela, es decir, cargas toda la historia, es una peli indie, por más que sea, estás en todas las escenas. Me hice mucho daño de sudar las manos, de tener muchos de los traumas de Simón mientras estaba con mi esposa en la calle, de parar el carro porque no puedo tragarla, porque me había quedado con una ansiedad que no podía explicar, además ella en ese momento estaba visitando a su familia en Venezuela por diferentes motivos y yo no podía escuchar la palabra Venezuela sin sudar en la cocina de mi casa como si fuese un niño regañado, de ponerme a llorar, de no entender, no controlar básicamente lo que me estaba pasando. Y ese hueco, como les digo, yo siempre pensé que el hueco más complicado era el físico y me di cuenta que el hueco más jodido de la película fue el mental, porque pensé que iba a poder hacer un clic más rápido de entrada y salida y no me arrepiento porque honestamente creo que el proyecto, el personaje lo requería y el proyecto también. Creo que si algo de verdad me enorgullece mucho de mi trabajo en la película es que es mi trabajo más honesto, yo no he hecho un trabajo más honesto en mi vida que el trabajo de Simón y no necesariamente porque haya sido Venezuela, sino porque había un respeto muy grande hacia mi profesión, hacia el trabajo de Diego, hacia el trabajo de todos los involucrados en la película y de la gente que lo iba a ver. Es mi primer protagónico y no quería no ir, digamos, hole in con esa vaina. Yo quería lanzarme y dije, mira, si me llevo un coñazo y la cara me la aplasto, bueno, me la aplasto y me la aplasté. Y ahora es que se ven los frutos y con los frutos, digamos, que uno empieza ya... Pero es una historia importantísima, no antes contada. Correcto, exactamente. Y creo que es necesaria también. Es necesaria. Es necesaria, independientemente del dolor que eso nos puede dar. Yo creo que como país necesitamos una historia así y más allá de eso, porque a mí me da mucha rachera y no tengo ningún problema en decirlo. Cuando hablamos muchas veces del cine, sobre todo venezolano, y nos queremos lanzar él, que bueno, es que le hicimos con mucho cariño y mucho amor, eso no es suficiente, hermano. A la audiencia no le puedes nada más dar cariño y amor. Hay que respetar a la audiencia. Y lo que hace Diego es que cuenta una historia necesaria, pero la cuenta arrechamente bien. No anda tratando de... De ocultar cosas. Y más allá de eso de, bueno, mira, es que esto no quedó tan bien, pero lo hicimos por amor. No, él se fajó. Yo vi a Diego en una cueva metido año y medio, pana, produciendo su película, buscando una casa productora que se montara con él. Entonces, claro, el por amor un carajo, por amor de bolas que le hicimos. Es decir, si no haces esta vaina, por amor está jodido. Cuando haces el cortometraje, ¿ustedes volvieron a grabar o usaron partes del cortometraje para la película? No, nada, que el cortometraje es un proyecto. Simplemente fue como el piloto. Y ni siquiera, porque esa fue la tesis grado de Diego. Entonces, la vaina con eso es que, y además es muy curioso, porque, coño, imagínate, a mí me llega una productora, amiga que tenemos en común, y me dice, mira, este chamo de 25 años está buscando un protagonista en Los Ángeles para su corto y tal. Y yo recuerdo que Diego me dijo, mucha gente pasó. Mucha gente era como, bueno, pero este chamo no ha hecho nada y tal. Yo me leí el guión de Diego y dije, ya va, este pana tiene algo. Este pana tiene, hay una intuición que uno también tiene que seguir. Este pana tiene algo aquí. Y ahí empieza el proceso del corto. Y cuando estrenamos el corto en Los Ángeles, lo primero que hicimos fue, coño, vamos a ver a dónde podemos llevar esto. Porque la reacción de Los Ángeles fue muy bonita y muy positiva, y no solo entre venezolanos. Y haciendo una encuesta nos dimos cuenta que había un mercado. Y Diego y su familia se montan en esa gira y terminaba. Él terminó en Londres, Madrid, etc. Yo lo acompañaba a Buenos Aires, a Chile, terminó en México. Y muy inteligentemente se usó ese material para buscar el dinero.